Estuvimos hablando conjuntamente con la diputada Karina, con la gobernadora, aspectos generales, más que nada las cuestiones locales de la localidad, por un lado la cuestión epidemiológica de la pandemia, por un lado las futuras y proyecciones obras que hay, la verdad que una charla en general no tocamos únicamente un tema puntual, sino que por suerte pudimos hablar varias cuestiones referidas a lo que es netamente la localidad de Río Turbio. Yo soy parte del esquema del gobierno provincial, la acompañé Alicia desde el 2015, obviamente la acompañé de nuevo en el 2019 y la voy a seguir acompañando. Por ahí hay algunas cuestiones que hay que terminar de resolver, que por eso son importantes estas charlas, pero obviamente que el acompañamiento y el compromiso desde el municipio hacia el gobierno y del gobierno hacia el municipio siempre está presente.